Le dábamos cuenta de esta conferencia conjunta entre los tres dirigentes de las tres fuerzas políticas más importantes. Liliana Sosa, ¿qué es lo que se dijo en esta conferencia y si continúa? Adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estoy hablando con gusto. Estoy a todos la victoria. Comentario, comentario, que ya tenemos algunos que ha finalizado esta rara de prensa encabezada por los tres dirigentes del partido, TRIPAN y PRD, así como por los representantes del equipo de transición. También estamos hablando de Luis Irigaray y Osorio Oshon. Le comento que en cuanto al TRIPAN aseguró que no va a importarle la diferencia que exista en el interior de su partido, que tiene que ponerle por encima, y le va a poner por encima los intereses del país. El Instituto de Rara de Prensa coincidieron nuevamente los tres dirigentes de los partidos en buscar este acuerdo nacional. Incluso Jorge Oshon habló de que una vez ya que esté redactado, una vez ya que estén poniéndose la final de este acuerdo, bueno, pues estarán convocando a los de las fuerzas políticas minoritarios, que no tienen tanta representación, pero que también resulten importante para ellos, para que también se sumen a este acuerdo. Básicamente es el mensaje que dan estos tres representantes, más la representación del presidente electo, TRIPAN y Nieto, sobre la idea de continuar con este acuerdo. Están afinando detalles. No se habló de una fecha en la cual se podría estar firmando. No contestaron preguntas y respuestas. Fue un mensaje que dieron ellos y simplemente se fueron dejando al aire. La fecha en la cual podría estarse firmando. Lo único claro es que se mantiene este acuerdo entre los tres partidos políticos. No hay fecha entonces para la firma del acuerdo, pero sí la voluntad, Liliana Sosa, en torno a lo que nos has informado, sí hay voluntad para buscar este pacto, este acuerdo, a pesar de las diferencias al interior en particular del PRD. Se abre también la posibilidad de que se unan otras fuerzas políticas. Liliana, ¿se dijo entonces algo al respecto? Quiero empezar haciendo un enorme reconocimiento... Liliana... Bien, vamos a recuperar la comunicación con Liliana, pero recordemos parte de lo que dijo, por su parte, Gustavo Madero, dirigente del PAN. El partido revolucionario institucional... Es precisamente lo que nos pone en un momento histórico para poder presentarle al pueblo de México un proyecto de responsabilidad que busque impulsar las grandes reformas que México necesita. Y una responsabilidad para buscar superar los grandes obstáculos que enfrenta nuestro país para ser ese país que todos anhelamos, un país próspero. Pues así comenzó esta conferencia de prensa conjunta con el mensaje de Gustavo Madero. Y, bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué más se comentó en torno al resto de las fuerzas políticas? ¿Se unirán o buscarán que se unan a este acuerdo, Liliana Sosa? Así es. Una vez hablaba Osorio Son que una vez que ya estén más avanzadas las pláticas entre las tres principales fuerzas, se estará buscando al resto de los partidos para que se incorporen y se sumen ya a este acuerdo. Pero sí quedó claro que primero se van a tener que poner de acuerdo PRI, PAN y PRD para posteriormente llamar al resto de las fuerzas políticas. Estaremos hablando de los partidos como Nueva Alianza y, bueno, el resto de las izquierdas, PT, Movimiento Ciudadano. Bueno, no hubo fecha tampoco incluso para llamarlos, pero pues se quedó el compromiso de que los iban a buscar. Bien, pues estamos atentos del tema. Gracias, Liliana Sosa, por el reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes.